Este soy yo hace 10 años atrás trabajando en Walmart. Cuando yo trabajaba en Walmart, yo empecé empujando carritos en la parte de afuera y terminé de cajero. Y una de las cosas que tú haces cuando trabajas en Walmart como cajero es que hablas con cientos de personas todos los días. Y yo recuerdo siempre ver a hombres así como yo vestidos de traje, con el reloj y con el anillo y con el carro caro, pasar por la caja de Walmart y yo mirarlos de arriba abajo y decir, coño, ¿qué hará esa persona? Algún día a mí me gustaría estar así vestido de traje y tener ese carro y salir a las 4 de la tarde del trabajo y no estar como estoy yo aquí en Walmart hasta las 10 de la noche. Y a mí siempre me quedó eso dentro de la mente. Y aunque tú no creas en esto, cuando tú te propones algo dentro de tu mente, la vida tiene maneras mágicas de llevarte a donde sea que tú quieres ir. Pasaron los años, me fui de Walmart porque me fui para la universidad. Tuve que volver a trabajar lavando platos de nuevo en una dulcería en un pueblo que se llamaba Upper Montclair. Y tres años después, por allá por el 2016, obtuve mi primer trabajo en un banco. No pasó mucho tiempo antes de que yo me mirara en el espejo. Y ahora fuera yo el hombre con el traje y con la corbata y con el reloj. Esa imagen que yo había tenido en mi mente desde que trabajaba en Walmart. Y continuaron pasando los años. Trabajé en el banco como banquero, como cajero, como analista de crédito para la parte corporativa. Y en mi último trabajo en un banco cuando trabajaba para PNC en Hoboken, New Jersey. Yo me recuerdo que yo me sentaba en el banco por las mañanas y había un cristal grande así que se veía para la calle. Y como eso era una zona ahí donde la gente tenía mucho dinero, tú veías a todas las personas por la mañana, como a las 11 de la mañana, un miércoles cualquiera, sentado trabajando en sus computadoras con su café. Nadie estaba vestido de traje corriendo para el trabajo. La gente estaba paseando sus perros. Entraban al banco donde yo trabajaba con toda la calma del mundo. Generalmente vestido de ropas deportivas. Porque todos eran dueños de negocios y simplemente no había el apuro. Que existe en un lugar donde la mayoría de la gente tiene que ir al trabajo. La mayoría de las personas que habitaban esta área o eran dueños de negocios o trabajaban en trabajos corporativos que les permitían trabajar desde la casa. Y entonces mi mentalidad cambió. Yo dije, ya no quiero ser el hombre del traje. Ahora quiero ser una persona como ellos. Quiero tener mi negocio. No quiero despertarme corriendo por las mañanas para llegar a la oficina porque llevo tarde. Y quiero tener esa actitud buena todos los días de ser el jefe de mi horario. Y pues nada, pasó el tiempo, comencé mi primer negocio. Y los otros días estaba como a las 10 de la mañana al frente de mi casa en un café que me encanta. Tomándome un té, mirando para Nueva York, viendo un poco las redes sociales. Y me di cuenta. Wow, ya te convertiste en esa persona. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque aunque tú no lo creas, tu mente y la vida tiene una manera mágica de llevarte a donde quieres ir. Cuando tú tienes un destino, inconscientemente la vida te lleva a ese lugar. Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros no sabemos a dónde queremos ir. No sabemos qué queremos ser y la vida que queremos tener. Y no existe viento favorable para aquella persona que no sabe de dónde va. Entonces pregúntate hoy mismo, cuando termines de ver este video, si pudiera tener la vida que yo quisiera, ¿cómo fuera esa vida? Y respóndete esa pregunta con todos los detalles. En la vida que yo quiero, un viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando, estoy corriendo para el trabajo, tengo un negocio, tengo un jefe, soy el jefe yo. Estoy preocupado por dinero, no estoy preocupado por dinero. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me he visto? ¿Qué manejo? Y no le pares a la imaginación. Si pudieras tener la vida que tú quisieras tener, ¿cuál fuera? Después que tengas una idea bien sólida, piensa en esa vida todos los días. Y créeme lo que te digo, tu mente va a comenzar esa magia que tienes dentro. Sin que te des cuenta, vas a comenzar a avanzar hacia donde quieres ir. No me preguntes cómo, no me preguntes la lógica detrás de esto. Yo lo hago y me funciona. No sé si es magia, no sé si es que porque lo tenemos en la mente trabajamos para lograrlo. Pero confía en mí, no tienes nada que perder, no cuesta nada. Piensa en la vida que tú quieres, cada día. Y deja que la magia suceda. Después no digas que nadie te lo dijo. Ya yo te di la última.